Un saludo a todos los amigos que nos ven a través de Benevision.net Feliz de poder celebrar con Benevision sus 50 años Una institución que ha hecho historia en la televisión de América Latina Y ojalá sean muchísimos años más llevándonos el mejor entretenimiento Un beso de parte de su amigo Leonardo Villalobos